muy buenas supervisos aquí estamos una noche más o una noche menos un día más o un día menos según se mire su bloquear a ver todos no bueno ya sabéis a lo que venimos aquí vamos a hablar de las noticias del mundo de los videojuegos hoy toca el hostias de realidad ahí hicimos el gamer verso un programa fenómeno que os recomiendo que veáis en mi plataforma roja ya sabéis que es youtube youtube pues es la plataforma que no puedo decir youtube pues es la plataforma es donde podéis ver también todo mi contenido porque luego resubido modificado un poco para ir un poquito más al grano entonces bueno hoy tengo bastantes noticias primero vamos a saludar el señor robert que vas adiós como vas buen señor cómo va tío sigues acariciando la carcasa de fantasy 16 así la caricia es el lomo o ya no se ha dejado otro momento gente mientras vais uniendo y eso vamos a empezar los test de realidad porque la verdad es que hay muchas cositas que hacer os prometo que hoy he jugado muy poquito al estar fijo un poquito por la mañana nos dejó a una horita o así ya está casi como si no lo hubiese jugado la verdad sea dicha es jueves el cuerpo lo sabe es jueves juernes así que todos estamos contentos que comience el hostias de realidad vamos allá y no hay mejor manera que empezar con starfield y con imagen dragon con la creación de estar que estamos escuchando aquí la plataforma morada siento no poder hacer lo mismo en la plataforma roja pero ya sabéis que allí es imposible hacer esto así que bueno los de aquí podéis disfrutarlo y los de allí pues os pongo ya saben mi música sin copyright que es seleccionada por mí así que bueno vamos a empezar vamos a empezar con las joyas vamos a empezar con el juego que a robert no le deja vivir es el juego que robert está 24 sigue jugando no duerme no caga no come nada solo juega este juego ya se ha puesto por vena una bolsa de un litro que es agua y comida a la vez y hasta luego se ha pinchado en el riñón para sacarse el piso ya no vive robert solo se dedica a esto ya entonces poco es bastante interesante por estar fino lleva la venta ni una semana y un speedrunner que lo han completado en menos de tres horas sí señores como estáis leyendo lo estáis leyendo bien en menos de tres horas hay aún speedrunner que hace tres horitas más o menos y luego la cosa se fue empezando se fue empepinando se fue empepinando y al final lo que pasó es que creo que lo hicieron en veintipoco minutos veintipoco minutos se pasaron en el del ring y este pasado en tres horas el primero ahora empezaron a buscarle truquitos más glitches más lo que sea y este juego se lo pasaron en una hora los speedrunners estos manches increíble parece increíble en serio increíble bueno es una noticia simplemente para que para vosotros que la tengáis un poquito en cuenta vale tampoco tiene mucha más cosa ya es lo que quiero decir no esta vez el stream es solamente en twitch vale no hago restream en quick y en trovo porque en quick me han vuelto a tirar otro van otra vez más por hacer un follow to follow ya que he visto por lo que he estado leyendo que hasta que no consigas el partner que esos 75 seguidores quick no pronto no promociona tus directos de ningún modo por eso llevo yo creo que llevo cuatro o cinco meses haciendo directo en quick y no entra nadie ahora me empieza a cuadrar la historia y creo que todo el mundo busca por internet y la gente lo que hace con seguir seguido es el follow to follow resulta que te tiran van entonces creo que era hasta el 12 o el 14 de este mes no me lo devuelven el canal pero bueno digo como es un canal muerto como si en serio si me dice nada que me lo quiere borrar ningún problema lo puede borrar porque no no funciona y eso que dice no que tienes que hacer stream de calidad todas estas cosas pero a ver si es que hago el mismo stream que hago en twitch y en twitch veo que más o menos va gustando de tal y cual os gusta el programa os gusta la forma en que lo llevo y tal pues no no consigo comprender por qué en quick no no tira y a pesar de que también lo promociono en twitter y todas estas cosas pero no sé es raro es raro es raro así que si alguien de quick lo está viendo cabrones promocionar mellejos de puta con todo ya todavía jodiéndome la vida cabrones y venga vamos con el siguiente anuncio ya disponibles los juegos de playstation plus del mes de septiembre serán rápidos en todo por eso que ya están disponibles los juegos vale para que lo sepáis más que nada lo que siempre os digo cada vez os digo lo mismo no hace falta que los descarguéis os vais a playstation plus y tenéis el playstation plus essential extra o el premium en los tres entra esto le dais añadir el biblioteca y ya está no lo descargáis añadir el biblioteca y mientras tienes activa vuestra suscripción del plus estos juegos los tienes incluidos siempre entonces mira algún día dice pues mira sabes que voy a dar una oportunidad en robo yo que sé una tarde una noche no sé qué jugar va venga voy a por un poquito centro de repente lo abres y de eso oye 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 pues ha funcionado muy bien ya está tío ya lo tienes aquí ya lo tienes ahí entonces yo os recomiendo que como mínimo los metáis ahora si queréis hablar de qué me parece el juego bueno los juegos que han regalado este mes la verdad que para mi punto de vista se quedan muy bajitos son juegos que muy justitos muy justitos y si señores está sonando camila cuando zarpa el amor es que aquí esta música ya sabéis que esto es el lore ya y es lo que hay es lo que es lo que es lo que hay vale pues venga seguimos con la siguiente assassin's creed mirage se luce con el nuevo gameplay cargado de parkour y sigilo que se mueve aquí este pavoncio que imagino que el tío va a hablar por los codos pues es que es un pavoncio son pavoncios hablando sabes pero no miras algún momento que parendo hablar y será más trama pero que ahora van hablando se les va viendo jugar bueno yo lo siento pero es que se me juego muy de play 4 salen con un mando de play 5 y ahora salen los comandos del otro bueno pues eso nos han enseñado unos trailers donde bueno pues da un poquito más de ganas de jugar a juego recordemos que se ha adelantado una semana una semana el de camela jugando no lo había visto así pero tiene razón el de camela está jugando ahí está vamos vamos pues eso es un juego que pinta muy de play 4 por lo menos para mí no tiene un gráfico muy loco ni va de una jugabilidad loca y ya dijeron que era un assassin's creed muy de transición y que sobre todo lo que me intenta volver un poco más a los orígenes y lo bueno que se adelantó una semana la fecha de lanzamiento vale así que la fecha de lanzamiento es para como pone aquí el 5 de octubre así que quedaría menos de un mes y me llegará la edición coleccionista que bueno pues ya veré si la abro en directo o hago un vídeo y lo abro y ya está seguimos hostia esta noticia me ha tenido increíble señores este juego me lo tengo que comprar no tengo ningún tipo de duda baldus gate 3 en metacritic este me lo tengo que comprar me voy a tener que comprar en play esto esto no puede ser verdad señores mira la versión de pc 96 versión de play 5 97 flipar es que resulta que han hecho un modo de 30 fps y un modo de 60 el 30 fps son robustos como rocker el de 60 en algún momento puede bajarte 5 fps una cosita así no baja mucho y no se nota ningún solo tirón llegó está optimizado brutal o sea es una puta maravilla así que es verdad que los fps caen en el modo rendimiento poquita cosa y no siempre vale no es tan heavy con el final fantasía 16 que caen bastante la verdad que muestra antes de estar todo rato cayendo los fps o sea puedes caer hasta los 45 fps en el final fantasía 16 en el modo rendimiento y todo el rato es todo rato va bajando o subiendo es una pasa este no se mantienen 60 60 60 en algún momento te vuelve a dar un pequeñito así que fabuloso porque el juego en play 5 por ahora está teniendo unas críticas muy buenas ya han dicho los del área en estudios que es quien o el área en estudios que son quien ha desarrollado este vídeo juego que el juego es un 1-1 al de pc es decir no han recortado absolutamente nada es exactamente el mismo vídeo el juego que el pc entonces eso queramos o no pues siempre va a favor no hay al final es un hostia si el juego empieza a funcionar tan bien no me jodas no me hagas otro juego sabes que diciendo más otro juego entonces fabuloso fabuloso y vamos muy fácil un aplauso para baldur's gate 3 y lo que han hecho es maravilla lo que no tiene no tiene otro nombre vale si me devuelven el ratón que ha decidido desaparecer ratón es que no veo mi ratón hola ratón pero porque no ve mi ratón ahora ha vuelto no sé no sé qué le ha pasado se ha ido a un descanso o algo me ha dicho no me mi no comprender venga va seguimos juega gratis a payday 3 antes que salga gracias a esta beta abierta señores vamos a poder jugar todos incluso estoy pensando en mañana streamearlo en serio estoy pensando muy seriamente mañana hacer un stream lo pongo así para que podáis verlo en este caso vale como nos pone aquí bueno te vamos a dejar esto siempre intentar dejarle esto sin sin tocar no queda muy feo siempre estar moviendo ahí la ventana pues bueno pues aquí tenemos se podrá jugar este fin de semana totalmente gratis vale eso sí tiene exclusividad de xbox junto a pc es decir la gente de playstation pues no podrá jugarlo antes vale pues bueno es una exclusividad al fin y al cabo bueno pues es algo que hay que aceptar solamente una exclusividad de la beta resguerdo una exclusión solamente de la beta el juego sale también en play 5 sale a 40 euros en xbox sale a 40 euros empiezas a 40 euros vamos así debería ser y bueno pues el juego estará disponible día 1 en las tres plataformas el mismo día y si compras el haces anticipado los tres el mismo día también vale lo que pasa que este juego está incluido en el game pass es decir si tenéis el game pass que sepáis que lo tendréis incluido vale sale el día si no me ocurre más será el 22 el día 22 de este mes como bien pone aquí este fin de semana se podrá jugar la beta será exclusiva de Xbox series y pc como pone ahí bien claro en playstation 5 no que sepáis una cosa si compras el juego en play 5 en xbox o en pc el juego es cruzado es decir que si yo por ejemplo lo compraré en play 5 y quiero jugar con vosotros si sois de game pass o sois de xbox puedo jugar con vosotros sin ningún tipo de problema al igual que la inversa si eres de pc puedo jugar con la gente de play y la gente de xbox y la gente de xbox podrá jugar con la gente de pc y la gente de play 5 por lo cual es fabuloso y también hay también hay progreso cruzado también que me parece fabuloso que tengamos progreso cruzado que quiere decir esto yo estoy jugando en mi pc y el pc se me rompe por motivo x se me rompe pues cojo y me lo descargo en mi play 5 o en mi xbox y sigo jugando donde la había dejó tiene el progreso en un progreso cruzado así que fabuloso muy bien muy bien muy bien la beta tiene limitaciones esta vez de limitaciones solamente vamos a poder hacer un atraco pequeñito que será de un banco local y el nivel de jugador está limitado máximo nivel 22 y las armas al nivel 8 máximo pero en verdad ya va bien para ir tomando una pequeña toma de contacto entonces lo más probable que mañana hagamos un pequeñito stream a ver a ver si podemos un poquito jugarlo así que cuando consiga descubrir dónde lo puedo descargar imagino que en pc será en steam o a lo mejor es en game pass no lo sé bueno en game pass no puede ser porque es gratuidad o sea tiene que ser en steam o en la página de microsoft store cuando lo encuentre lo diré por el disco me apunto perfecto roben va perfecto en teoría es para cuatro se puede juntar hasta cuatro personas así que si roben si te juntas perfecto imagino que luca también se querrá juntar y si sara quiere pues mira perfecto imagina por tener una pequeña toma de contacto pide y dos era muy bueno era muy bueno juego de tenemos que estar todos sincronizados si o sea por ejemplo si robes a punta luca también y sara tenemos que estar sincronizados no podemos entrar ahí venga con el con el callón no porque entonces se lía levantan la alarma vienen los swat bueno 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 es que es una mierda entonces se te jode el juego sabes la clave es totalmente sigilo poco a poco vamos a mirar cómo funciona esto el banco local no pues tendremos que ponernos por fuera cada uno en una esquina por ejemplo y mirar el comportamiento de los guardias vale pues mira este guardia sale a fumar y es el de las cámaras vale pues este tío hay que coger reducirlo tirarlo al suelo y meterlo donde las cámaras amordazado ya tenemos las cámaras vale pues apagadas todas apagadas vale perfecto cuando vamos a entrar y decir que esto es un atraco cuando lo vamos a hacer claro es que son decisiones que tienes que tomar cuando vamos a hacer que hay que mirar cuánta gente pasa por la calle claro es que es que tiene tiene su historieta que a lo mejor parece mucho pero luego cuando lo juegas mola un montón porque en vez de entrar por la puerta principal y si entramos por la ventana boleta papá papá y vamos haciendo no y luego cada uno tiene sus habilidades vale no pensé que son todos los atacadores iguales a mejor un atracador que es más de inhibidores no vamos a mejor tú coges por nada más que empezar el atraco pones un inhibidor así si alguna o algún peatón bueno un peatón no alguna persona que está en el banco o bien algún guardia de seguridad el ceo el que sea quiere llamar a la policía no puede poner un inhibidor hay inhibidores de cámaras puedes colocar torretas puede ser que tu personaje sea capaz de cargar muchas más bolsas puedes hacer de un personaje tanque que tengas un escudo por si se lía y de repente sacas el escudo puedes tener un personaje que sea de lanza térmica por si tiene una cámara corazada intentará pegarle mierda a la cámara corazada tiene muchas cositas que el juego lo hace muy completo bueno por lo menos el 2 falta ahora ver este 3 pero si ya digo yo que vamos a buscar y vamos a estremearlo beta abierta así que se permite venga seguimos aún cierra la puerta del dlc de celda fear of kingdom y explica si el próximo juego transcurrirá o no en el mismo hirule bueno pues aquí nos deja muy claro se acabó ya el tema del dlc no hay dlc se acabó ya y bueno pues aquí nos ha querido dejar no dice estoy pensando sobre el cual será la próxima experiencia divertida qué forma va a tener sólo puedo decir en estos momentos que no lo sabemos dice no hay plano lanzar contenido adicional esta vez pero porque siento haber hecho todo lo que puedo por crear juegos en ese mundo en primer lugar la razón por la que elegimos esta vez crear un juego como secuela del juego anterior es porque pensamos que sería bueno experimentar un nuevo tipo de jugabilidad en ese hirule si eso vuelve a suceder puede que se regrese a dicho mundo de nuevo sea una secuela un nuevo trabajo creo que será una forma de jugar completamente nueva me alegraría que se espere con impaciencia o sea el tío le gusta tener todo el mundo con ganas en plan cabrones es lo que tienen ganas a ver yo celda fear of kingdom le metí unas 50 horas en la switch es verdad que es un juego bueno yo la verdad que me lo pasa muy bien pero tiene carencias muchas carencias en el juego que no va a haber dlc me la pela así que lo que hay dlc me la pela que la secuela se trata de cine y rule me la pela me da igual porque del breath of the wild a three of kingdom que son el primer juego y el segundo juego de celda es el mismo mapa pero sin embargo la jugabilidad muy diferente entonces no me importaría que será usar lo mismo pero eso sí por favor cambiarme la jugabilidad yo creo que un mínimo no cambiarme la jugabilidad plis de verdad tampoco lo veo tan mal seguimos un jugador de stalfi llena es un ave de patatas y se vuelve viral bueno tú bebé el señor patatero es que salió que tengo que pegar aquí un buen rato el pavoncio madre mía qué pereza pero si las físicas están súper bien hechas es lo que tienen las físicas son brutales porque cuando cierra la compuerta y brutal en las físicas de starfield en serio me han parecido muy brutas y bueno por eso este pavoncio pues ha decidido llenas una vez de patatas sea el pausa mataba y 85 mil horas pero bueno es lo que tiene no le vamos a decir nada al pobre hombre claro que no cada uno llena su nave de lo que quiera unos de marías otro otro de patatas otro de zanahorias otro de melones otro de chocolate normal negro blanco no sé si a cada uno el sabor no bueno lo normal lo normal descubren un error de diseño en el menú de starfield que permite subir de nivel a toda velocidad es un truco no es un glitch es decir que no pueden banearos porque no es un glitch del videojuego un glitch para que me entendáis es un error de programación que tú aprovechas yo que sé como para duplicar objetos vale en este caso no es un simple glitch yo lo he probado he probado esto para subir de nivel y es verdad que funciona a su vez de nivel pero no es verdad que sea toda hostia vale ahora toda velocidad pone aquí no sube rápido sí que es verdad que si tienes un nivel bajo subes guay el truco es muy sencillo os lo explico yo es muy muy sencillo el truco es tú vas un planeta que del máximo nivel posible 70 75 vale intentar que sean de esos niveles una vez que encuentras un planeta de estos te vas a su galaxia pero no aterrizas en el planeta vale pues como estás en su galaxia le das al botón estar ajustes y pones en la dificultad en muy difícil ahora buscas un planeta dentro de esa galaxia que esté muy habitado vale de bichos criatura nada falta que sean npcs criaturas aterrizas y cuando has aterrizado y te bajes de la nave es decir ya estés en el suelo ya te has bajado totalmente de la nave le das al estar y cambias la dificultad y la pones en fácil qué pasa el juego ya ha precargado todo con la experiencia de nivel muy difícil es decir te van a dar la experiencia de muy difícil pero la dificultad la carga al instante es decir que yo cuando mate a una criatura está en fácil le voy a pegar dos tiros y va a morir pero me va a dar todo el loot y me va a dar toda la experiencia como si estuviera matando lo es muy difícil ya está es tan simple como eso resumo un poco te vas a la galaxia lo pones en muy difícil aterrizas en la nave te bajas de la nave lo pones en muy fácil y inflarte a ostias esta no tiene más no tiene más en serio tiene más sara guapo muchas gracias sara gracias sara cómo estás señorita sara todo bien todo correcto y mis gatos que salen grano digo gatos porque no tengo gatas me falta una gatita oye porque esta es una de la música de que no hay quien vivo bethesda cree que la exclusividad de starfield en xbox le ha ayudado a ser un mejor producto tu gatita cuidao 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 esta noticia antes de seguir la noticia sara hemos leído una noticia que mañana se podrá jugar en una beta abierta del payday 3 que es el juego que te dije que está incluido en el game pass si no tienes game pass dímelo que te lo consigo yo 10 euros dos años entre comillas y ya lo tienes ya tienes para jugar tranquilamente y vamos a jugar solamente mañana el payday 3 que sepas que para esta beta no te hace falta tener game pass es totalmente gratuita si sara lo explica más de una vez aquí en directo lo explica más de una vez aquí en directo sí por ahora lo tiene mi hermano lo tiene robert lo tiene señor slower lo tengo yo son si es para pc son 10 euros si es en xbox son 25 euros y equivalen a dos años de xbox game pass ultimate vale por 10 euros en pc y 25 en xbox no entiendo aquí chanchullos aparte si a alguien le interesa podéis hablarme por privado ya sabéis y os puedo dar un poco de información cómo funciona simplemente un poco resumido es una cuenta compartida que te dan y ya está yo por ahora lo tengo usando de hace ya creo que ahora tres semanas y sigue funcionando como bueno de lujo de lujo sin ningún tipo de problema y por ahora toda la gente se la ha puesto le está funcionando así que maravilloso me da vergo hablarte por privado no vale por nadie que haya gente por medio no voy a ser que teje embarazada pues entra en el examen estoy de los dos teraflots pues eso en gente si a quien le interesa el de esto me puedes hablar por privado y luego el texto muy probable si si o sea yo no puedo mirar más de 10 segundos a una mujer se quita porque la dejo embarazada entonces por eso gente si os interesa me podéis hablar tanto por por twitter en privado twitch en privado y en disco en privado si quiere que podéis hablar y os comento cómo funciona vale no tengo ningún problema comentaros ya digo más que nada porque no lo hago yo o sea yo no soy el que se ocupa de esto en que se ocupa de hacer el game más barato para que lo sepáis bueno pausa publicitaria bueno quien no esté suscrito mala suerte ya sé suscribir o si tenéis el prime si tenéis el prime es que por eso la noticia vamos a ver la noticia porque nos estamos yendo por los cerros de uvedad qué campo que es planada venga vamos a hablar de la noticia ahora sí ah 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 y se lea los mensajes aquí me la guardo usted qué pena ah 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 Al Castor no lo comemos los subs Que me chillas y al oído Si Sara, como te chillas y al oído vas a flipar Como te chillas y al oído Vas a pegar un bote que no va a querer Ya te lo digo yo, mi arma Gente Vamos a intentar centrarnos Que con lo de Castor no lo centramos Venga va, Bethesda, vamos allá Me estoy imaginando Imaginaos que ahora entra una persona nueva a este canal Y dice, a ver como se cae en el TEDx Y se encuentra un Castor gritando Imagínatelo Es un momento que dice, pero a ver ¿Qué cojones está pasando aquí? Mira Saluda un poco Bueno, si la cámara quiere, claro No quiere la cámara Ay, qué bueno No, no, no O sea, la cámara ha dicho que el gato no sale Punto y final A quien no le guste, dos piedras La cámara ha hablado Dame Jamás Se llama Sox, mi gato Quien no sepa por qué se llama Sox Mi gato se llama Sox por la peli de Buzz Lightyear Que hicieron en Disney Plus Y sale un gato de color naranja Que es un robot Y se llama Sox Y cuando adopté este gato Pues lo llamé Sox Sox, no su gusto O sea, mira que hay diferencia Entre Sox y Subus Madre que la pario Y por eso Si está más tranquila ya Yo le voy a llamar Subus Llámalo como quiera Sí, total Es como un perro O sea, tú le llamas por otro nombre No te hace ni puto caso O sea Bueno, es que así que le llamas por el nombre Y tampoco O sea, que tampoco No vamos a venir aquí arriba Y por eso, gente Bethesda cree que la exclusividad de Starfield En Xbox Le ha ayudado a ser Un mejor producto Cuidado Cuidado porque yo le veo Soy flipo Eh, Coco Loco Ahí, ahí, ahí Normal Es lo que me dicen siempre Vamos a ver Entonces Bethesda ha hecho una declaración Totalmente fuera de lugar O sea Es O sea Le ha ayudado a ser un mejor producto O sea Y los bugs que tienes Y la falta de contenido que tienes Ese intento de llegar a todo Y no llegar a nada Mira Mira, mira Vete a cagar Está claro que eres Bethesda Y tienes que alabar a Xbox Lo entiendo perfectamente Que ahora tienes que coger Agacharte y relamerle el ojete Hasta dejarlo bien blanco Pero Es tu problema O sea Decir esto me parece un Súbeme el sueldo Phil Spencer Nah No, lo siento mucho No te ayuda a ser un mejor producto El día que saques un producto redondo Podemos hablar Podemos hablar Coges y hablas con Playstation Studios Y te enseñará Cómo se hace un producto redondo Mira, hablas con Larian Studios Que ha hecho un juego redondo Y también puedes empezar a aprender ahí Pero que tú me digas Que ha sido un producto O sea Que gracias a hacerlo Equipotarse un mejor producto Mentira Mentira, mentira Hay una cosa que se llama el budget Que el budget es el presupuesto Al quitar a Playstation 5 De la ecuación Has perdido muchísimos millenos Millones Millones No, también millones Por lo cual claramente El desarrollo también tiene que bajar El presupuesto El budget Es así de simple Así que Déjate de mierdas Déjate de mierdas Que esto no se lo cree nadie Esto se lo creen los gilipollas Así que Los mongers Esto se lo creen Así que Menos mal que en este canal No hay ningún Ningún monger Está viendo esto Gracias Demo, gracias Seguimos Este juego perfecto Todd Howard Creador de Starfield Revela cuál es el mejor Bueno, cuál es el mejor Juego considerado De todos los tiempos Bla, 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 bla Y bueno Pues aquí este hombre Aquí lo dejado muy claro Y ha dejado muy claro Que el mejor juego para él Es el Tetris El Tetris Es el mejor juego Para el Director de Bethesda Bueno, el director Del videojuego Starfield Que imagino que es el mismo De ahí Por culo Un pauncio El que creo Que creo Starfield Pues para el mejor juego De todos los tiempos Es Tetris A ver Vamos a ver Vamos a ver Es que esto es delicado Porque sé que me voy a tirar Al cuello Y me voy a dejar Una marquita aquí Como si esto fuera Crepúsculo Pero hay que tener calma ¿Vale? Vamos a calmarnos todos Vamos a calmarnos todos Porque ya pronto es Navidad Entonces hay que calmarse Hay que calmarse Vamos a ver Tetris en su momento Fue una Fue la re hostia Estoy de acuerdo En su momento Lo reventó Estoy de acuerdo En su momento Fue el mejor juego del mundo Estoy de acuerdo Ahora que me digas El mejor juego de todos los tiempos Me estás diciendo entonces Desde el inicio De los videojuegos Hasta la fecha actual Entonces no Lo siento mucho Tetris no es el mejor juego De todos los tiempos Para mí no Para mí no Si tuviera que elegir uno Hostia me costaría mucho Ahora así en frío Decir Venga va pues este Me lo tendría que pensar bien Me lo tendría que pensar muy bien Porque hay muchos juegos buenos Muy buenos además Muy buenos Muy buenos Como los de Digimon Los de Digimon Son los mejores juegos del mundo Es broma Es broma Ya sé que no Fortnite la otra A ver ¿El mejor juego del mundo Es Fortnite? No has escuchado Sara Se ha cancelado Han dicho que no 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 Ese no es Ese no es Fortnite Bueno que Fortnite Cuidado eh Pero no Yo creo que el juego más completo No me dice que sea el mejor Porque al final va a gustos Pero el juego más completo Yo creo que a día de hoy Es GTA V Yo creo que es el juego más completo De la historia Porque la libertad Que te da ese videojuego En multijugador Dice un suscriptor Difícil Viva Pokémon No 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 me ha dado tiempo A quitarlo Me cago en la noche Ya no sé cómo ponerlo Para que no podáis escribir La puta palabra Me cago Eh Sara Ayer expulsé a uno En directo Ayer expulsé a uno Pero para siempre Me lo cargué para siempre Así que Vamos a calmarnos todos Vale Sara Que ya pronto en Navidad Imagino que me harás un regalo Entonces Me interesa que nos llevemos bien Vale Vamos a calmarnos A ver Antes de que llegue Navidad Entiendo Sara Que nos veremos En la vida real Al igual que con Robert Luca Nos veremos todos Porque vamos a hacer una quedada En octubre Te recuerdo Que sale la película de Digimon Te lo recuerdo otra vez más Y claro Imagino que vendréis todos Aquí nadie va a dejar Dice un suscriptor No, no, no No se ha podido ver Eh Y eso que has puesto No sé No sé Yo no lo he visto He visto Mis manos son ágiles Mira Uh Coño tengo mierda Es de la silla Tranquilo señor Es que la silla se me está despellejando ¿Ves? Mi mano ya está limpia Yo no voy a ver Digimon Hombre si te lo pido Yo sí Entiendo Hombre a ver A ver Sara A ver Sara Vamos a ver Yo soy tu dios Piénsalo así Yo soy tu dios Y yo te digo Tienes que venir Tienes que venir Sale más O sea te quiero decir Ya te animas Tú imagínate como en el antiguo Egipto Que decía Le habéis limpiado el culo al gato Y todo el mundo Vale, vale, vale Vale Y le enviaba el culo al gato Porque esto es lo mismo También no me mandas Hago lo que me sale Del chichi Sí, chichi es la mujer de Goku En el Dragon Ball Esa ya, esa ya Sí, sí Increíble, increíble Qué mujer más increíble Eh, bueno Después de este hombre El Don Howard Y Sara Con sus cosas raras Sus mundos del multiverso No pasa nada Eh, venga Vamos con la siguiente noticia A nadie le sorprende Skull & Bones Pierde otra figura clave En su desarrollo Y aumenta las dudas Sobre su lanzamiento final Otro juego Otro juego que pinta mal Pinta mal Pinta de que este juego Se va a ir al garete Eh, bueno Pues una La directora creativa Pues se ha pirado Después de cinco años En Ubisoft Eh Y llevaba la dirección De Skull & Bones Como bien pone ahí Eh Pero ha vuelto A las oficinas centrales De París Así que bueno Pues simplemente Se ha alargado Del desarrollo ¿Vale? Se ha alargado del desarrollo Eh, bueno Al final lo que está pasando Es que Skull & Bones Tiene muchos retrasos A sus espaldas Y eso habla muy mal De un videojuego Cuando tienes tantos retrasos Se habla muy mal Yo lo repito Si tú quieres Que la gente Recupere la confianza En Skull & Bones Que la gente Vuelva a creer En Skull & Bones En este juego Que por cierto Podríamos volver a jugar También lo mismo Sara, Robert, Luca Todos los que jugamos por aquí Carlos Sabes que también se viene por aquí O mi hermano Iván O el señor Slower Si tú quieres Que la gente Recupere la confianza Skull & Bones Invierta O incluirlo en el Game Pass O como tú quieras llamarlo Me da igual Yo lo veo muy sencillo No sé vosotros Yo creo que la clave Es una beta abierta Como hacer Payday 3 Deja una beta abierta Una beta abierta Que la gente lo pruebe Pruébalo Pumba Lo pruebas Oye Pues me ha impresionado Y la gente lo comprará Yo creo que es La última opción Bueno Última opción tampoco También tendré una otra opción Que se ha hablado mucho en Twitter Ahora estoy pensando Una opción que se ha hablado mucho en Twitter Que estoy de acuerdo Otra opción Sería Que Skull & Bones Pasara a ser Free to Play Un juego gratuito Yo creo que no sería descabellado Pasamos Skull & Bones Con un juego free to play Y lo tienes hecho Yo creo que sí Yo creo que podría ser La maldita clave Yo creo que sí Veremos Veremos A ver Veremos A ver Vale Bueno Veremos qué pasa Seguimos El promedio de calificación De Starfield A la baja en Metacritic El nuevo juego de Bethesda Cada vez Se aleja más de Zelda Y Baldur's Gate Bueno pues El juego Como podemos ver aquí Pues en Juego de PC Ha llegado a 88 Y en Xbox Series X Ya ha bajado al 86 Wow Por lo cual Hay que mover un poco Dónde se sitúa Ahora en Mobile's Gate Y bueno Pues claramente En Xbox Está por debajo Bueno está Está a la par Está a la par de Shifu Está a la par de Shifu Increíble Y saldamos por aquí Una Sara dice Starfield es una kaki Sí mira Por una vez Estoy un poco en parte De acuerdo contigo Tú Sara también podrás jugarlo No tienes Game Pass ¿Sara? Game Pass última Y no lo tienes Porque ya está incluido En el servicio Salió ayer Podrás probarlo Es un jugador Es lo malo Si tienes Vale Lo malo es que es un jugador Es decir Que no No puedes jugar con nadie Yo no puedo ir a tu partida Ni tú puedes venir a la mía Es la mierdecilla Del videojuego Al final Qué asco Que no se puede hacer eso Pero bueno Y bueno Aquí las notas Bueno deja claro Que está a la par de Shifu Un juego indie O sea un juego indie Está a la misma nota Que un triple A De Starfield Y Bethesda va diciendo Que le ha venido súper bien Ser exclusivo de Xbox Hombre pues no sé No sé Yo creo que no Yo creo que no Que yo entiendo Que todos los lameculos Del color verde De Heineken Pues quieren lamer Todo lo que puedan Su faena Oye Suerte en la vida Ya encontrarás El juego que quieras Pero la realidad es otra La realidad es otra La realidad es que hay que exigir más O sea ese juego tal cual ha salido Era para haber dicho Oye el juego está bien Me gusta Pero esto es totalmente insuficiente O sea el juego Se nota que es un triple A Pero hay momentos que parece un doble A Entonces yo creo que hay que exigir más Más En vez de hacer tantas tonterías En algunas cosas que no voy a decir Porque claramente hace poco que hace el juego Yo creo que tendrán que haber invertido Mucho más desarrollo En el tema de las naves Las naves son una puta basura Me parece increíble Lo enseñarían en el gameplay Yo viajo de un planeta al otro Sin subirme a la nave ¿Para qué? Voy de una galaxia a la otra Sin subirme a la nave ¿Para qué le das el botón start Planetas y viajas? Ya está tío Porque sin la nave no soy para nada Es que es una puta mierda Me parece increíble Que un juego de naves De exploración De ir entre planetas Y entre galaxias Lo menos importante sea la nave Me parece increíble Increíble O sea no sé quién coña Esos gilipollas Que ha dicho No la nave En un juego debe viajar entre planetas La nave no es para nada Es una mierda Hombre Ponle ahí una nave de mierda Que se canse Increíble Me ha parecido increíble Steam destacará A partir de octubre La compatibilidad de mandos De Playstation En el cliente Y la tienda Bueno pues por aquí Nos dejan ver un poco De que Quieren hacer De que tengan que Decir si el juego Es compatible Con el mando DualSense Ya que por aquí Nos dicen El juego de Playstation Están un poco lejanos Pero bueno Dicen que En el 2018 Se usaba un 11% De la gente Jugaba con mando Pues eran con el mando De Playstation Y a día de hoy Ya es un 27% Que es bastante curioso Que lo dice Al menos un 69 Ha ampliado alguna vez Un mando de Xbox Predominando en la plataforma Es lógico Porque Xbox El mando es muy de PC Entonces bueno Es ahora sí Yo no tengo Ni Xbox Ni PC O sea Según comentáis Los momentos de la nave Son puntos de carga Pero aunque no tengas Ni Xbox Ni PC Si tienes una tele Compatible Podrías jugar Por el xCloud También puedes jugar Al Starfield Por el xCloud Si tienes ultimate Con un móvil Incluso Con un móvil Un Android 6 Creo que era Un IOS No sé cuánto Y puedes jugar Desde el móvil Así que puedes jugar A ver Lo suyo es que te compres Un mando bluetooth De esos compatibles O si tienes el de xCloud Puta madre Y puedes jugar Si quieres Gracias al xCloud La calidad no va a ser muy buena Va a ser como una serie SS Pero bueno Oye para jugar Ahí lo tienes Bueno pues ya está Esta función Simplemente quieren Que llegue de cara a octubre Y que las tiendas Especifiquen De que el juego Está perfectamente adaptado A DualSense Más que nada Porque la botonera No puede ser Que estoy jugando Un juego de Steam Y me sale todo Un controles de xCloud Entonces lo bueno Sería que me dijeran No te preocupes Que este videojuego También está todo perfecto Esperado para tu DualSense Y vamos con la última noticia Del día Que será Starfield supera El millón de jugadores Simultáneos en PC Y Xbox Series X y S Phil Spencer Felicitas Bethesda Game Studios Bueno por aquí lo pone Vale En Steam Si que sabemos Que tiene 270.000 simultáneos Porque lo puedes ver En SteamDB En las últimas 24 horas Así que el restante Pues son todos De Game Pass Para que veáis Realmente Cuanto se ha invertido En este videojuego Es lo que os digo Como va a recaudar Dinero Bethesda Si el grosor De los jugadores Son de Game Pass Es que no recuperas Una puta mierda O sea Has tenido que perder De millones Que es que ni se lo creen Es que Me lo juro Perde un montón De millones Claro Pensad que Starfit Iba a salir en Play 5 Xbox Series y PC Sin Game Pass Es decir Eran 80 en EPS Play 5 80 en EPS Xbox Y 80 en EPS en PC Y este juego Hubiese vendido Más claro Ya lo estáis viendo O sea El juego Se ha hablado mucho de él Así que este juego Hubiese vendido Guay No voy a decir Una locura Pero hubiese vendido bien Por lo cual Madre mía La de millones Que habrán perdido Ni me lo imagino Claro imaginaos Yo Starfit Si llega a salir Son de Play 5 O en multiplataforma Yo lo más seguro Que hubiese pagado Los 80 euros Y mientras paga 80 euros He pagado 10 euros Por dos años de Game Pass Por lo cual ¿Qué me estás contando? Matro Y un millón de jugadores En simultáneo Bueno lo suyo Es que eso aguante Claro Es que lo importante Es lo suyo Oye me vas a aguantar O esto es momentáneo Vale aquí Mira Aquí por lo menos Podemos verlo ahora mismo Jugadores ahora mismo 244.000 solamente Es decir Es que ni ha aguantado Ni la mitad Es que ni la mitad De jugadores Pico el último 24 A 158.000 Pico de ayer Mira Pico de todos Los tiempos ayer Claro Es que Es muy bonito Hostia Es claro Imagino que alcanzaría El millón Justo cuando salió En plan Ahora salió Todo el mundo quiere jugar Es normal Pero ahora ya Fíjate como está esto No sé Me rasca un poco ¿Qué quieres que te diga? Me rasca Me rasca un poquito Me rasca un poquito La gran verdad Es que sí Me rasca Me rasca O sea No me acaba de convencer Pero bueno Pues con esto Acaba el hostia de realidad Y después del grito Del amor Saboribunda Acaba del hostia de realidad Pero Si queréis Podemos echar un poquito De Starfield Un poquito hoy Sigo sin ver mi río Qué pesado Lola y tal Por eso Si queréis Echamos un poquito De Starfield Y mañana ya Sí que jugamos Algo más Cooperativo Como seguramente Será el Payday 3 Y a lo mejor También Fortnite A ver si mañana Conseguo hablar con Luca Y consigo deciros A vosotros Por el Discord Os diré Si ya se puede descargar Y cómo descargarlo ¿Vale? Seguramente será en Steam Seguramente Así que mañana Pues mañana Jugaremos un poquito Payday 3 Vamos a probarlo Vamos a ver Qué tal el juego Y la verdad Es que me apetece Mucho testear Lo que queréis que os diga Me apetece bastante Así que Me parece Que vamos a hacer Cambio Vale Pues vamos a jugar El Starfield Señores Nada Darme 20-30 segundos Que hago Bueno Un minuto Dame un minuto O dos Que voy a un momentito Al baño Andame Me voy a sacudir La nutria Y ahora seguimos No vayáis Pillines Vale Pues con esto Hemos acabado El super directo Ultra Mega Hiper extensible Del averno De los 101.000 Dálmatas Como bien Todos sabéis Así que bueno Pero oye Por cierto Muchísimas gracias Que estamos en 196 Seguidores Os he dicho Antes Estamos a punto A punto De llegar A los seguidores Que necesitamos La verdad Estoy muy muy contento En serio Estoy muy muy contento De como está yendo El canal Y os tengo que agradecer A todos los que estáis aquí En serio Todo el apoyo recibido La verdad es que sí Así que ahora No hace falta Que os vayáis No hace falta Que os vayáis Porque vamos a hacer Una raid Y por favor Saludar de mi parte A J.D.Yermen Que el tío Es un grande Os lo prometo Es un grande El pavo Así que saludarle Vale Y mañana Un cimera aproximadamente Nos vemos aquí en el canal Para hacer el hoste de realidad Venga gente Muchas gracias Chao Chao And if it's like the worst time You're worried and scared And you're not fine You feel unprepared With no signs Well it'll be alright You just gotta fight What about things Happen to the best Of us it seems Like they should be blessed They just might be Angels here as guests Teaching us To be our best When everything Breaks out the scenes And you feel like You're losing belief Well damn it You just gotta stay strong When it all falls apart And goes wrong When you feel Left out and so lost And it feels like You can't hold on Well damn it You just gotta stay strong Cause sometimes things go wrong And one day everything's gone But you can make it at a moment